Este martes comenzó en nuestro país el Cimex, encuentro que cuenta con seminarios sobre manejo de catástrofes y un simulacro de un sismo de magnitud mayor a los 8 grados. A la cita acuden expertos de 15 países en donde Chile, aseguran, es un ejemplo para el mundo. A la vista está, fue una respuesta ejemplar. Lo que evita un terremoto convertirse en un desastre es precisamente esto, la preparación. Y aquí Chile ha sido el mejor ejemplo para tener en cuenta. Por primera vez nuestro país organiza el Cimex, instancia internacional que simulará la ocurrencia de un sismo de magnitud 8,9 grados en la zona centro-norte de Chile. Para ello la actividad que ya se ha desarrollado en países como México, Costa Rica y Perú se dividirá en dos partes. En principio es una serie de talleres y familiarización con los sistemas tanto nacionales como internacionales porque hay actores que vienen del extranjero, que desconocen el sistema de respuesta chilena y es muy importante que el ONEM y Bomberos de Chile conozcan también los procedimientos internacionales. Un ejercicio que consta con una primera fase, que son talleres en los que intercambiamos experiencias, procedimientos actualizados en cuanto a la respuesta de equipos de rescate y equipos médicos internacionales y posteriormente, durante dos días y medio, en un escenario que se ha diseñado con ONEM y con el Ministerio de Salud y todos los organismos internacionales que participamos, se prepara una respuesta a terremoto. Pudimos conocer la visión de dos de los 250 expertos que se reúnen en el Espacio Riesgo a realizar charlas y simulacros. Ellos aseguran que Chile es un ejemplo para el mundo, sobre todo luego del último terremoto de 8,4 grados que sacudió el norte de nuestro país. La clave, al parecer, fue el aprender de las catástrofes anteriores. Primero, preparar a la ciudadanía. Los ciudadanos chilenos están muy bien preparados, tienen una conciencia muy alta de qué hacer en caso de un terremoto y en caso de un tsunami. Segundo, han fortalecido la respuesta interagencial. Los bomberos, ONEMI, Sistema Nacional de Operaciones, están reforzados. Pues es que ha sido una respuesta rápida y lo más importante y es lo que ha hecho que esta respuesta sea tan efectiva es que Chile ha tenido la capacidad de aprender de cada uno de los terremotos y fortalecer su preparación para que la respuesta sea cada vez mejor y más eficiente. Pero en las catástrofes naturales, no solo las instituciones como el ONEMI, por ejemplo, deben actuar de manera inmediata y ordenada, pues la ciudadanía, la población, los chilenos en sí, han sido capaces de entender los peligros y estar preparados. La mejoría se ha observado no solamente en las instituciones, sino también en la propia población y lo que se ha visto y que es lo más importante es que la cultura de la gestión del riesgo es ya institucional y en la propia población. Todos los chilenos y las chilenas lo toman como una prioridad a la hora de responder a un terremoto. Por más que venir aquí a dar una lección, hemos venido a aprender de ustedes. Quizás esta declaración de uno de los expertos de la Organización Panamericana de Salud lo resume todo. Chile está dando cátedra de cómo actuar en un sismo de magnitud. Hoy las experiencias y conocimientos se comparten en el CIMEX. ¿A qué vienen estos 250 expertos a nuestro país? Mira, esta actividad está organizada por la ONEMI y también por los bomberos de Chile. Y la idea es que estos 250 expertos en simbología y también en actividades de emergencia puedan generar una especie de coordinación entre los organismos nacionales y los internacionales. Para medir el tiempo de reacción. Para medir el tiempo de reacción en caso de un terremoto, por ejemplo, 8-9. Esto se llama CIMEX, Simulation Exercise. Exactamente. Es decir, un ejercicio de simulación de un super terremoto y cómo se coordinan todas las entidades que debieran estar preocupadas para restablecer todo el sistema de comunicación y relevantar el país. Esto es buenísimo porque en Chile aumenta la frecuencia con que ha terremoteado, según mi sensación al menos. Y si se realizaban los registros, ha ido aumentando. Y también la capacidad de los tribunas de reaccionar ha sido bastante buena. ¿Cómo reaccionan los organismos gubernamentales? Ahí está el problema, quizás. Y este ejercicio es tremendamente bueno.